CREATE LA CLASE QUE TE DIGA, ¿vale? CREATE ESTA CLASE ARX Con escopeta Y con cargadores grandes De secundaria Una pistola, la que quieras Tiene que ser de armas cortas Y de tácticos Cegadoras Y de tácticos ¿Emocionadoras? No, 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 cegadoras Y vaya, conmocionadoras y cegadoras Y ya De ventajas, la que quieras Ya está Tengo que matar 5 veces, ¿vale? Primero No Son 5 veces Porque yo tengo las armas de oro Como yo tengo las armas de oro Pues si te matas 5 veces Ya puedes hacer el truco Una vez más Ya Ahora tienes que venir, ¿eh? Ven a donde estamos Que aquí es donde empieza ya el truco Mira Feo ¿Ves? Estos cuadrados Este 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 y este Los has visto, ¿no? Si Los 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 cintos Les disparas a uno y dices Quiero un pony como el de Vegetta En todos lo mismo Es que ya tengo las armas de oro, tío ¿Para qué quieres que vamos a hacerlo? Pero dilo lo del pony, tío Si no, no sale Ya está Pero dilo lo del pony Tienes que disparar y decir Quiero un pony como el de Vegetta Quiero un pony, así Quiero un pony como el de Vegetta Quiero un pony como el de Vegetta No un pony como el de Vegetta Quiero un pony como el de Vegetta Y yo un pony como el de Vegetta Ya está Ahora ven Ven, ven Si voy ¿Ves esta Esta pantalla, eh? Me la he pasado Tírale Ahí tienes que tirarle la cegadora Ahora sí Tírasela ahí la cegadora A la tele Y di Ven, pony Va a rebotar Tírala Tírala y dice Y di Ven Le dices Ven, pony Te elijo a ti Ven, pony Te elijo a ti Ya está Sígueme Disparale a esta Disparale a esta No Te lo juro que no Disparale a esta tubería A esta de ahí A lo rojo Y di Ábrete, sésamo No Que no, mira Me pongo aquí Tírate para abajo Uh, tú Espérate, quita que me tires si quieres ¿Ya? ¿Tú entiendes la bala o tú en la escena? Ábrete, sésamo Ya está Vale Ven ahora Mira Túmbate donde está mi cadáver Y disparale a la lámpara Diciendo Mi pony No está Dilo Mi pony no está Mi pony no está Pero este perro Si que te lo vas a comer Ja, ja, ja Ja, ja Ya lo sabía ¡Gracias!